Vamos a enlazarnos con el alcalde de esta ciudad donde estamos, Sarasota, Erika Arroyo. Nos hace el favor de tomarnos esta llamada en un momento clave para su comunidad. Alcalde, muchas gracias por su tiempo y por platicar con nosotros. Ian está aquí. ¿Cuál es su mayor preocupación en este momento? Mi mayor preocupación es que las personas cuando vean el sol o vean un momento de claridad salgan afuera. Pero les recomiendo que no salgan porque cuando vean el sol o vean que está claro, eso es que podemos estar en el ojo del huracán. Y eso quiere decir que lo peor ya no ha pasado todavía. Bien, todavía viene la parte de atrás, ¿no es cierto? Alcalde, ¿tiene alguna idea de cuántas personas se evacuaron? No sé el número de las personas que se evacuaron, pero tenemos 3,800 en los centros que tenemos de los shelters en Sarasota. También sé que aproximadamente 22,000 personas ahora mismo no tienen poder, no tienen electricidad. Y ese número solamente va a subir. ¿Anticipa que pueda haber problemas para restablecer la electricidad después de que pase la tormenta o cuál es su expectativa? Tenemos un equipo de más de mil personas que ya están esperando hasta que pase esta tormenta, que están estimando que va a entrar ahora como en las próximas dos horas y que va a durar seis horas antes de que pase del condado. Pero cuando eso pase, ya de una vez tenemos un equipo que está listo, más de mil personas para ayudar a la infraestructura, para ayudar a la electricidad y para recuperar todo. Bien. ¿Cuál es la estrategia, alcalde, una vez que pase lo peor de esta tormenta, de este huracán? ¿Qué es lo primero que tendrá que hacer su administración? Bueno, vamos a tener que volver a trabajar, así que vamos a abrir las oficinas otra vez. Vamos a traer a todos, a ver quién necesita ayuda, quién necesita hogares, quién necesita ayuda médica, ayuda de emergencia de cualquier tipo y accesar eso como llegue. Pero lo primero es asegurarnos que todos los residentes estén salvos. ¿Está preocupado, alcalde? ¿Hacía mucho que esta costa oeste de Florida no veía una tormenta de estas dimensiones? Claro que sí, pero nos hemos estado preparando por años. En verdad, somos una ciudad aquí, en la costa, así que sabemos que los huracanes y las tormentas pasan mucho en la Florida. Así que empezamos nosotros preparando los generadores y las reservas de gasolina que tenemos. Todo lo empezamos la semana pasada. También limpiamos los túneles para que pase el agua de la tormenta. Así que estamos preparados y estamos ahora mismo lo más preparados que podríamos estar para esta situación. ¿En dónde está usted ahora, alcalde? ¿Cómo se está protegiendo? ¿Y su familia? En la casa mía tengo, yo estoy en mi casa y tengo aquí algunos familiares. Así que nos concentramos aquí, la casa está fortalizada, entramos todo lo que pueda ser proyectil de afuera y lo que vamos a hacer es lo mismo que están haciendo muchas personas en Sarasota y en la Florida, que es vamos a rezar y vamos a luchar para que esto pase. Bien, pues, alcalde, ese creo que es el mensaje importante con el que debemos de quedarnos ahora que estamos en medio de esta tormenta. Vienen días difíciles, seguramente, ya lo anticipa el gobernador Ron de Santis, pero aquí estaremos, aquí estaremos para reportar lo que ocurre y seguramente usted trabajando duro. Muchas gracias, alcalde, por estar con nosotros y platicarnos sobre los planes del gobierno después de que Ian salga de estas costas, que será todavía en cuestión de horas.